Hola amigos les voy a enseñar como invocar y tener la skin de Merchicken, si usted no sabes como tenerlo pues aqui tengo un pequeño tutorial. Entra a ajustes de tu teléfono, presiona administración general o sistema de tu android, entra fecha y hora, por a las 12 de la mañana, entra a chicken gun, entra offline, luego porto un 3F, ver a esa casa despintada café, por un sofá o silla de cualquiera. Ver a la esquina y saldrá fuego y un sonido. Listo ya tenemos la skin cuesta 200 monedas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.